esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal alfredo adame cuenta la verdad del insulto a andrea legarreta el ex conductor del programa hoy habló con adela micha sobre aquel episodio donde llamó perra a la esposa de eric rubín al escuchar los nombres de andrea legarreta y alfredo adame a muchos se les viene a la mente aquella ocasión cuando el conductor llamó perra a la también actriz hace unos años en el programa hoy recientemente alfredo adame estuvo como invitado en el programa saga libre de adela micha donde habló sobre este insulto a andrea legarreta cuando ambos junto con otros famosos como talina fernández conducían el matutino hoy al recibir fuertes críticas durante la transmisión en vivo de saga live alfredo adame habló sobre el tema según explicó fue un sketch de común acuerdo con andrea legarreta en el que había oportunidad para la improvisación sin embargo nunca lo hizo con la intención de verdaderamente llamar la perra por otra parte señaló que las palabras probablemente salieron del subconsciente pues él se caracteriza por siempre decirle sus verdades a la gente mala por esta misma razón se ha ganado el odio de la gente pero el amor de otros cuantos afirma alfredo adame yo tengo una virtud o un defecto le digo sus verdades a las malas personas sean hombres o mujeres me dicen misógino porque le dije a legarreta en un sketch de broma perra simplemente fue un sketch que ya lo habíamos platicado donde un taxista va manejando y la señora se pone difícil así mismo comentó a de la micha de repente hay señoras que me dice que soy frontal y soy derecho y digo las cosas como son yo digo lo que es yo le digo sus verdades a las malas personas a veces lo pueden confundir con misoginia concluyo en la información te dejo el enlace de la entrevista completa suscríbete para más vídeos